El agua de mar sirve para adelgazar y no solo es usada en alta cocina para elaborar comidas y platos deliciosos sino que podemos usarla para perder peso y al mismo tiempo mejorar nuestra salud. Uno de los problemas que impiden adelgazar es la acidez del organismo y el agua del mar nos ayuda a elevar el pH ya que es la bebida más alcalina que podemos consumir. Hoy vas a aprender cómo nos ayuda, cuánta agua de mar tomar para bajar de peso y finalmente una receta. El agua de mar para adelgazar tiene propiedades que nos ayudan mucho y que no se pueden comparar a ninguna otra agua ni a ningún otro alimento en el mundo debido a que contiene todos los alimentos de la tabla periódica en las proporciones perfectas y naturales. Contiene oligoelementos que ayudan al buen funcionamiento del organismo y ayudan al metabolismo a realizar sus funciones. Ayuda también a expulsar las toxinas y lo que el cuerpo no necesita. Tomar agua de mar después de hacer ejercicio es muy buena y nos ayuda a recuperar los músculos. El agua de mar es buena para adelgazar por esta razón pero además es ideal como colutorio, desinfecta, nutre como ningún otro alimento a nuestras células y ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Dieta de agua de mar para adelgazar. Cuando hablamos de la dieta de agua de mar no nos referimos a únicamente tomar agua de mar y poca comida, no es necesario hacer eso y de lo que se trata es de consumir varias veces al día el agua de mar, ya sea en estado puro o rebajada en agua a razón de tres partes de agua dulce y uno de agua de mar. En realidad basta con beber un poco de agua de mar en ayunas y una o dos veces más a lo largo del día entre horas y cuando tengamos el estómago más bien vacío. Para que beber agua de mar para adelgazar sea efectivo, obviamente debemos que cuidar mucho nuestra dieta, ya que de nada serviría tomarla como sucede con cualquier remedio natural si después nuestra alimentación es mala. Evitar los productos procesados y comer lo más natural posible hará que tomar agua de mar para perder peso sea el complemento ideal, pero no será de mucha ayuda si no cuidamos lo que comemos. Dosis de agua de mar para adelgazar. La cantidad de agua de mar que hay que beber para adelgazar no es mucha y basta con beber dos vasos de agua en los que echaremos tres partes de agua filtrada mineral o de manantial con uno parte de agua de mar. Podemos beber tres vasos al día y la dosis de agua de mar para adelgazar mínima es un vaso preferiblemente bebido en ayunas. También podemos mezclarla con jugos naturales echando también una parte de agua de mar por tres partes de zumo o de cualquier otra bebida. Lo mejor es recoger directamente el agua del mar en las zonas menos contaminadas y aunque se vende también en farmacias y herbolarios las mejores propiedades las conserva cuando la cogemos directamente nosotros. Antes de tomar el agua de mar hemos de tomar algunas precauciones. Se debe empezar por tomas pequeñas para ver la reacción de nuestro cuerpo. Hay que calcular la cantidad y la frecuencia. Si bien es cierto que el mar elimina la polución terrestre por el proceso de osmosis, hay que tener mucha precaución a la hora de obtener el agua de mar. La fuente debe estar alejada de posibles lugares contaminados y evitar la que está en la superficie. El agua de mar posee unas propiedades medicinales excelentes y adelgazar tomando agua de mar es un hecho que muchas personas pueden demostrar. El agua de mar es de gran ayuda para bajar de peso porque aporta los nutrientes necesarios para el organismo y para el funcionamiento correcto del metabolismo. Algo que contiene el agua de mar, al igual que la sal natural que se recoge en los bancos de sales, es que contiene todos los elementos de la tabla periódica. Según un estudio científico que se realizó en la El Departamento de Biotecnología de la Universidad de Daegu, se pudo comprobar cómo los ratones que bebieron agua de mar en lugar de agua de grifo perdieron sobre un 7% más de su peso. Pero además de esto estos ratones mejoraron su tolerancia a la glucosa y también bajaron en un 35% el nivel de glucosa en la sangre. Por tanto si se puede decir que beber el agua de mar funciona para adelgazar porque sus componentes ayudan en el metabolismo de las grasas y los azúcares. Además de esto es muy depurativa y buena para la diabetes. Y como se ha demostrado en otros estudios también lo es para prevenir y ayudar a curar el cáncer.